destruir en este partido. Yo me la juego totalmente por Giants, al final son, pues, del top de la liga. Es un equipo que quizás en LAN cogea un poco. Veremos a ver si van a Japón, si esta vez están más espabilados, pero que online, desde luego, que no hay quien les tenga, bueno, que no les tenga rival. Ahí vemos el primer ban que se quita, el equipo de Vitality, un Thermite, un Harvisher interesante. Sí, totalmente, aunque es un baneo que se ha visto bastante en este mapa de café, atacar esa zona de piano, te lo pones un poquito complicado. Baneo de Lyon por parte del equipo de Giants. Eso sí no me lo esperaba tanto. A ver, sigue siendo una gente bastante molesta. La verdad, ese Execute suele venir muy bien, sobre todo en la zona esa de VAR. Realizar un Execute con un Lyon es un punto a favor bastante grande. A la hora de que caigan los humos y demás para realizar los Execute ayuda bastante y supongo que los gigantes no querrán jugar contra ese tipo de pucheos. La mira, no lo esperamos siempre, básicamente. Es raro el día que no se banea la mira, se va el eco. Los dos baneos de defensa que parecen ser predestinados para casi todos los partidos a nivel mundial. Tenemos juego de maestro lo más probable que lo empiece a hacer el equipo de... De hecho, lo vemos ahí en el chat vivo que dice sorpresa que Vitality banea el eco. ¡Guau! Yo creo que no solo por Vitality, yo creo que por casi todos los equipos y no solo en Pro League, yo creo que en Challenger, Ligas Nacionales. Los dos agentes que son muy parecidos, pero obviamente te quitas al eco el más molesto o te quitas al maestro si quieres jugarlo. Sí, al final ambos tienen ACOG, ambos funcionan un poco de cara a recopilar información y de cara a evitar la plantada, pero desde luego que yo siempre diré que eco tiene un poco más de peligrosidad. Uno, porque sus cámaras al final se pueden mover, son invisibles, y dos, porque tiene un subfusil de secundaria que le puede hacer las veces cuando se quede sin balas en esa principal, cosa que maestro no tiene, pero claro, por otro lado maestro puede abrir unos pequeños agujeros si son necesarios. La verdad es que son dos agentes muy completos. Sí, la verdad, obviamente eco va a tener un ratio de baneos por encima del maestro por la hora de movilizar el drone y también de que su habilidad del drone te quita la plantada de una sola vez, a diferencia del maestro que, bueno, tienes que tener un poco de suerte que el jugador esté tocado y aprovecharlo para dejarlo injured, eliminarlo en sí. Claro, se aprovecha. El punto a favor del maestro siempre va a ser la cantidad de balas que tiene, que funciona muy bien a la hora de hacer fuego de suprensión en sí, Vitaly Park, perdón, que está reforzando esta zona del garaje. Eso sí no me lo esperaba para nada. No se suele ver mucho esa zona en sí reforzada. Se suelen realizar rotaciones por esa zona del congelador. Me lo esperaría más que refuercen por allí. Obviamente se lo han estado preparando por el ataque que pueda tener Giants. Se suelen hacer push-eos bastante agresivos por esa zona del garaje hacia la escalera blanca, tomas de la zona de la pastelería a hacer juego en pinza. Poco a poco queremos viendo cómo intenta realizar el Execute Giants. Yo me esperaría que limpiaran todo el mapa. El problema es que, si no me equivoco, no hay ningún jugador de Vitality por ahora en la zona superior. No, creo que se han quedado todos por la zona inferior. Con mucho tenemos a alguien que quizás vaya a hacer la rotación, posiblemente B-Boof, a lo mejor con el Selection, o quizás con la Ela. La verdad es que no tenemos esa info completa. No hemos tenido esa visión de pájaro ahora estos últimos segundos para comprobarlo. Pero bueno, en cualquier caso, Giants, que, ojo, que ya entra ahí, si es esta zona inferior, cuidado, porque podría llegar a enganchar a ese Mew. Arranca la cabeza Spark, pero rápidamente lo hace el refrag. Stiggy, que también cae a manos de Raiz, el refrag por refrag por refrag. Y de momento, caja para el equipo de Giants, que pierde a ese Aces para hacer un poco el juego vertical, que tan importante es en este punto. Pero bueno, yo creo que a Giants se va a poder apañar con lo que tiene. de hecho van a conseguir la baja sobre Raiz, se veía venir un poco. Muy buena información la que estamos manejando Vitality, consiguen la baja sobre Higgs también. Situación que se le está complicando al equipo de Giants. Muy buen juego por parte de Vitality, que se logran encerrar en esta zona de VIP del comedor, aguantando un poco fuego cruzado y obviamente usar información. Había un trondec con una cámara indestructible y un Jagger bien posicionado para que esa carga de la Sofía no logra destruirlo. Uy, Corey que le deja a Briz para que le soplen. De hecho, lo ha tumbado, lo ha tumbado, ¿no? Sí, sí, lo ha llevado a tumbar ahí de Wallman pero le están rápidamente curando y vuelve a pegar cuidado que podría hacerse la doble de Wallman. Ha dejado a Bibu para mitad de vida. Uy, ese ha sido yo creo de las jugadas más yolo. Podría haber salido en ese top jugadas que hacen semanal de la Pro League pero no, realmente no. Sigue pegando Corey y ahora sí le arranca Bibu en todo el pecho, le quita el corazón y cuidado que sigue buscando por esos agujeros que le ha proporcionado, de hecho, el equipo de Vitality va a tirar ese dron un poquito quizás de baiteo también para que el equipo le esté mirando al Fama que creo que ha visto a ese cual metido en la zona de armario con lo cual, mejor dicho, cuidado. Sí, tienen el posicionamiento totalmente, le han tenido que ver, de hecho, le han disparado así que saben que solamente queda un jugador en punto y está el Fama intentando cubrir. Me gusta que Corey juegue la ametralladora ligera, yo soy de usar esa ametralladora, me parece que se le sacan mejor el provecho a toda la agresividad, a toda la potencia que te puede dar a esta gente de Gridlock, eso sí, la situación que se le está complicando muchísimo a Corey porque quedan 15 segundos y se ha comido dos stuns y no tiene el Xerax. Corey que desde luego se ha tenido muy mala suerte porque mira que los está bien y los está disparando pero no consigue rascar las keys, busca por ahí, sabe que está en esa zona de la derecha, cuidado porque ha abandonado, madre mía, el refrag que acaba de salvar la ronda Vitality por parte de cual que rápidamente volvía a punto sabiendo que era muy probable que su compañero cayese con la poca vida que le había dejado, muy mala suerte te diría por parte de Giants, ya no siquiera de precisión o de estrategia sino que yo creo que ha sido todo un poco de mal timing y que se les han escapado la mitad de los integrantes con poca vida. Sí, realmente estaban en una situación bastante favorable se podría decir al equipo de Giants aunque haya sido un dos contra dos podían realizar la plantada ha sido un poco de mala suerte terminaban eliminando a las Ivana y quedaba Corey solo lo han eliminado haciendo la plantada yo creo que si se hubieran puesto un poquito más atrás Corey hubiera podido lograr realizar las coberturas de una forma más cómoda a la final Vitality ha jugado muy bien en la zona de VIP haciéndoles perder tiempo que le había costado un poquito al equipo de Giants pushar porque también han logrado conseguir unas cuantas bajas por allí y que se perdieron mucho tiempo como vuelvo a decir vemos ahora el equipo de Vitality defender esta zona de librería de lectura y esta zona de la chimenea el equipo de Giants que va a tener que limpiar la zona superior porque cuando juegan aquí sí o sí vas a tener jugadores jugando por la zona de coca por la zona de piano para intentar cubrir un poco solo las trampillas esa zona del bar van a tener que realizar una limpieza total antes de pushar directamente el punto sí totalmente al final este punto lo hemos visto incluso las Pay Nation es como se jugaba siempre por la zona superior se va limpiando y luego se va bajando rara vez los equipos hacen algo diferente y vamos a ver si los pushos son igual de agresivos que esta primera ronda porque antes del minuto y medio bueno antes del primer minuto y medio hemos visto varias kills así que no se debe extrañar que de nuevo Giants volvieron a intentar hacer un pusho agresivo llevan una set up prácticamente igual que en la ronda anterior así que de momento te van a tirar para arriba y lo dicho ese Aces ahora mismo es la clave no puede caer el back como ha caído anteriormente ya que es la clave para jugar esa zona vertical de bar y también de coca sí también Corey con la escopeta tienen que aprovecharlo la composición es bastante buena realmente la composición que tienen ahora mismo para este mapa funciona perfectamente se podría decir para cualquier objetivo que podrían atacar porque tienen un poco de todo tienen granadas los pulsos electromagnéticos la jibana para abrir trampillas y paredes Corey con los humos pues habilidad para cortar rotación y un poco de potencia de fuego que puede traer rice lo que tienen que tener cuidado es a la hora de dronear tener cuidado con ese mossi que les puede robar los drones así como los mutes que van a intentar evitar un poco que logren pushar el equipo de Vitality va a intentar hacer perder la mayor cantidad de tiempo posible en esta zona superior eso sí Corey que estaba buscando ya algunos pequeños ángulos a ver si encontraba algún tipo de rotación por parte de Vitality Corey que parece que va a intentar ayudar a Raises para que pueda acceder que se lo estaban poniendo algo difícil y de momento Jayang Gaming en este primer minuto y medio se ha conseguido hacer con esta zona superior más o menos de forma cómoda en cuanto a entre Raises ya se harán con la parte de Coca en la cual vemos que no hay nadie o eso nos muestra los árboles si está Stiggy igual también no sé si están al final entre los dos ahora sí parece que hacen el pusho los tres a la vez cuidado porque eso es suena a que van a intentar arrasar Corey buscándole aquí cuidado porque Muzi está escondidito así que lo tienen lo tienen complicado pero no parece que se vuelven a calmar las cosas de hecho se casaba ahí un C4 tiene que tener cuidado Corey porque tiene cuál aquí al lado y la cobertura de Stiggy es bastante buena van a pushar ahora el mismo los dos jugadores ya ya me parece está pushando primero Corey y no tienen idea de que está cuál escondido aquí consigan al doble impresionante como le ha quitado la cabeza a los dos y eso que se cargaban a su refrager por así decirlo que al final Stiggy era quien se tenía que encargar un poco de cubrir a cuál que supuestamente iba a ser el que iba a salir desde luego que han jugado con la mentalidad quizás de de Giant un poco con la estrategia que tenían pensada porque les han sorprendido desde luego se quedan un 3 vs 4 40 segundos ya han perdido al half-breacher y también quizás a Corey que se podía encargar de plantar de una forma más segura ahora tendrá que intentar plantar o bien Aces o bien Higgs que son los que más vida tienen si totalmente de paso quedan menos de 30 segundos por delante ha sido muy buena la jugada de cuál totalmente por conseguir una doble baja y poder rotar hacia abajo le pierde un poquito más de tiempo en buscarle caía a Ccedax que todavía no lo ha terminado de coger el equipo de Giant Gaming Higgs que logra conseguir la refraga al final sobre cuál pero es que Sparks está muy rápido consigue la baja sobre Higgs 3 vs 2 y 8 segundos queda nada más que ha pasado ahí Sparks la doble pegándole en la cabeza y de Warman o de Body Bank podría decirse pegándole al compañero se han puesto los dos en fila no ha tenido más que apretar ese click y quitarse los del medio ¿qué está pasando hoy con los gigantes que están cayendo uno tras otro? Sí, totalmente el equipo de Vitality que se les ve más preparado y están jugando ese juego de hacer perder tiempo y de buscar obviamente la refraga que como decías tú que mataban al que tenía que hacer la refraga en esa zona superior yo de verdad que no me esperaba que el primero en caer fuera Stiggy pero obviamente cuál ha logrado conseguir una doble baja muy muy importante que allá al Cedax ya habían hecho perder muchísimo tiempo porque tenían reforzada esa zona del congelador reforzado el otro muro al lado de esa puerta en la zona de Coca para que no pudieran hacer wallbands había un mute había un mossy le han complicado muchísimo el pucheo para el equipo de Giants por lo que Vitality les está jugando a eso un poco a cortar un poco buscar los refrages y hacerles perder muchísimo tiempo la situación se complica el posicionamiento es bueno para Vitality y obviamente se puede notar que tenían información casi todo el tiempo de por dónde se estaba movilizando el equipo de los gigantes y obviamente si juegas a favor con el tiempo y estás cortando y apuntando dónde tienes que estar vas a terminar consiguiendo la ronda esa final ronda que también en gran medida es gracias a esos roamers que han hecho un trabajo estupendo Stigi que definitivamente caía y o el refrag duro de doble cabeza que hacías en Mousy que ahora mismo no me acuerdo quién lo llevaba pero vamos esa doble era impecable de nuevo los gigantes tienen que ponerse en marcha parece que no terminan de encajar hemos visto un Team Empire que no funcionaba ahora estamos viendo un Giants Gaming que tampoco parece que funcione y un Vitality que desde luego lo está dando yo creo que demasiado para la posición que tiene la tabla por otro lado también Giants no creo que juegue con ninguna presión con todos los puntos que llevan por encima así que es posible que les veamos incluso seguir flojeando ya que no tienen vamos ninguna necesidad quizás de jugar bien para estar clasificados para Japón sí exacto no tienen que matarse yo de hecho lo estaba pensando exactamente cuando tú lo estabas hablando de que se encuentran en la primera posición de la tabla con una ventaja de 6 puntos por encima del segundo Vitality se encuentra mucho más abajo en la tabla con 16 puntos estamos hablando que son 12 por encima que tienen los gigantes así que van a jugar tranquilos no se van a matar a intentar cosas nuevas para conseguir el partido en sí recordamos también de que están ahora mismo en el bando atacante aunque suele ser muy bueno por parte de los gigantes van a ir con calma no van a ponerse presión encima ahora mismo quien tiene la presión es Vitality que tiene que ir rascando puntos para ahora mismo los equipos tienen que evitar esa zona inferior de que Jifu realmente lo tiene imposible de salir del fondo de la tabla obviamente otros equipos como puede ser Empire puede ser el equipo de G2 en sí van a querer siempre de que los equipos de abajo van a empezar a ganarle a estos equipos altos te imaginas que Giants está semidejando ganar para que Vitality coja puntos y pueda quizás quitarse de en medio a Navi o Empire y que vaya un Vitality quizás a este Japón sería la verdad que un movimiento demasiado rebuscado pero oye no hay que descartarlo en plan que intenten un poco hacer que la gente que está en mitad de la tabla suba para quitarse de en medio quizás a otros equipos que puedan ser un poco más fuertes ojo que buena piña que ha atravesado que ha atravesado hasta la pared del personaje se lo quita de en medio y ojo que van a sacar ahora a Vivo que está en esa zona de baño y está bastante complicado ahora que consiga mantener esa posición si ha tenido que retroceder es la jugada más inteligente porque quedarse allí lo iba a tener complicadísimo de hecho está tocadísimo Vivo está a una bala literalmente empiezan a caer esos humos tiene que aprovechar un poco bueno el último humo ya el que tiene tiene que tener mucho cuidado porque básicamente es un 3 contra 5 por lo muy tocado que está Vivo pero eso sí con uno de vida puedes hacerte muchas situaciones lo llegamos a ver este fin de semana en la Nationals tiene que tener mucho cuidado con eso Rice apuntando el congelador que tienen un ángulo contra él y es el mismo Vivo tiene que tener cuidado con esto muy buen ángulo un apiñito también podría acabar con él finalmente Higgs excita a Kwan y Stiggy que le hace un poquito aquí la core y Spark pegando a la fama estamos viendo a los maestros un poco desenfrenados tu buena Vivo con ese hilito de vida quitándote a ese Rises que le pega finalmente a Vivo y Spark que sigue haciendo un montón de daño Higgs que corta esa subida Stiggy 1 vs 1 situación 30 a 11 segundos se ha tirado Spark para abajo cuidado porque le puede dar tiempo a plantar depende de todo el tiempo que gaste y ojo porque está plantando en una posición están pegando oh oh se puede venir Valorio se viene se viene con la torre del maestro le empieza a dar y demasiado tarde consigue plantar un Wallvan un Wallvan le hubiese venido muchísimo mejor se lo estaban marcando con la mitralladora incluso la escopeta podría haber hecho mucho daño Higgs que obviamente sabe que está abajo así que va a intentar buscar el mayor tiempo perdido para este Spark que no pueda hacer nada si de hecho se va a ir hacia la zona de la de la claraboya es la mejor posición ahora mismo que tiene para hacerlo pero la posición que tiene ahora mismo Spark para desplantar es buenísima y todavía no lo sabe no le ve pero no va a poder y Vitality que mete la ronda increíble pensé que le iba a terminar ganando a los gigantes que parecía que se les estaba se han metido se les ha ido un poco de las manos han logrado hacer la plantada la posición era buena y de repente viene Vitality y consigue hacerla desplantada totalmente una ronda que no me esperaba que terminara de esta forma un 3-0 en el marcador en el lado defensivo de Vitality que por ahora les está saliendo bastante bien Giants que lo veían muy descontrolado a la hora de hacer este execute pushaban para adentro daban mucho la espalda o la posición que tenían otros jugadores se encontraban en un fuego cruzado casi siempre iba cayendo uno a uno y han plantado hay que decirlo por muy poco han logrado plantar le daba al maestro obviamente si hubiera intentado hacer un wallband desde la parte de abajo hubiera sido hasta mejor pero eso han plantado por muy poco y al final le ha salido el tiro por la culata plantar tan cerca de la puerta porque obviamente maestro lo acaba de espantar aprovechando un poquito ese muro ha sido una situación muy graciosa y por ahora 3-0 en el marcador al fama que todavía no le hemos visto en el partido así como el mismo Brit la verdad es que error épico quizás para esta Giants que además me parece la verdad es que fue el absoluto porque si sabe que va a defender de esta zona de Claraboya porque además se le ha visto que iba directísimo porque planta tan lejos bueno más bien tan cerca de la puerta de la zona de nevera sabiendo que puedes difusear a un par de centímetros de esta bomba la verdad es que super fail para una ronda que tenía en sus manos Giants y ahora Vitality que vuelve a ir a la zona de cocina donde antes se han pegado una paliza bastante fuerte hay Giants y tienen que ponerse en marcha Cory que se ha cogido una Noma para evitar todo tipo de rotaciones y así facilitar lo máximo posible a Stiggy que supongo yo que será quien esté por la zona superior si de hecho ahí veíamos un drone muy bien posicionado por parte de Aces ya directamente dentro del punto es muy importante este tipo de drones porque estás cogiendo muchísima información porque de hecho ya podemos ver de que Cory está ya ahí en esa zona de pastelería y adentro el borde de la puerta el equipo de Giants que parece que va a intentar realizar un execute bastante rápido porque están todos los jugadores por aquí han logrado romper un par de ventanas puertas Cory que va a poner esos headjabs importantísimos para cortar las rotaciones eso sí le viene el wallbang que lo deja herido justo lo que iba a mencionar que tenía un jugador en la escalera roja vaya medida que tenían supongo te habrán visto por la cámara madre mía vitality llevándose a dos se lo han tenido que ver a través de la cámara además estaba rompiendo esa puerta con lo cual también por intuición yo creo que ha tirado Bebooth y lo ha conseguido tumbar obviamente no sabía que estaba tumbado pero al final ha acabado con él que buenas raises metiéndose el tirón lo tumban cuidado porque se puede reanimar solo si se echa hacia un lado y parece que es lo que va a hacer y aún así ahí se le coge el refrag cuidado que yo creo que está no sé si está levantando solo si está levantando solo porque no va a esperar a su compañero prefiere levantarse con 5 de vida y seguir aguantando contra este vitality 3 vs 3 si de hecho se movió un poco hacia esa zona de ese cuartico para recuperarse no recuperarse en el medio porque es donde le podrían matar está muy tocado recordamos que Sofía te recuperas con 5 de vida nada más por lo que una bala básicamente te dejaría muerto al fama que consigue la baja sobre Stigi esto que se empieza a posicionar un poco mejor para el equipo de Giants que empezaba bastante mal la forma en la que caía Corey de que moría Higgs con un C4 pero todavía queda tiempo todavía queda utilidad es un minuto 10 por delante contra dos jugadores realmente ahora mismo el Nemesis de Rice es un pincho de Buu si eso te va a decir que tiene que ponerse las gafas de Rayos X yo creo de lo que tenga a mano porque un pinchito puede acabar con su vida de una forma bastante bastante simple vamos a ver si Giants consigue hacer ese execute en esos 50 segundos que le queda en Brite madre mía está intratable le hace de nuevo el refrag al Fama ambos jugadores con muy poca vida y cuál que le pilla la espalda Rice si sabían que estaba afuera como es posible que haya ocurrido ese cuál que se lo ha quitado y ahora sí tiene que empezar a plantar al Fama pero vemos que está muy bajo de vida creo que lo ha escuchado por lo cual va a tirar del tirón para él lo tiene encerrado si le corta esa rotación sabe que tiene que estar en esa zona detrás de los fogones por lo cual es momento de o bien pusearle o bien buscarle y le busca cajita de en medio y ahora sí defusa esa cabeza que le arranca al Fama le da otra ronda más a Vitality Sí, realmente hay que al Fama lo escuchó ha disparado el jugador de Vitality donde estaba delataba su posición sabía que venía por allí tenía una ACO con la que podría aprovechar un poco esa distancia y apuntarle ha fallado todas las balas básicamente cuál ha disparado un poco más abajo y ha corregido la puntería y le da directamente en la cabeza lo termina de eliminar aunque estaba tocado ya en sí al Fama un par de balas al cuerpo lo hubiera dejado injured 4 a 0 en el marcador para Vitality que Giants empieza mal de repente recupera se ve a favor de posición hasta logran la plantada y Vitality termina resolviendo la ronda muchos errores por parte de Giants que aunque vale no tienen presión encima no importa si pierden este partido porque siguen encontrándose primeros probablemente estamos en un 99% de probabilidades de que vayan en sí a Japón pero este tipo de errores nos hace preguntarnos ¿qué pasa aquí? siendo un jugador de un equipo de tanto nivel en tan buena posición aunque juegues más relajado este tipo de situaciones no deberías perderlas siendo un equipo y jugadores de este calibre mira fíjate en esas estadísticas que llevan todos 3 kills en el equipo de Giants Vitality que finalmente llevaba cual esas 7 kills 5 de Spark que el resto del equipo bastante normal todo la verdad y lo dicho coincido contigo Naiga estamos viendo en Giants que yo no sé si están jugando en plan demasiado tranquilo ¿qué está ocurriendo? porque no es nada normal que les cuelen cuatro rondas este tipo de Vitality sin que ellos hayan siquiera haberse bueno sí ha habido una que se han quedado cerca de ganarla pero que al final era una ronda prácticamente regalada con el Defuser en tan mala posición y lo dicho a ver esta ronda yo creo que con esta ya se puede sentenciar un poco el match si Vitality vuelve a colarla yo creo que Giants se va a ver completamente fuera y no creo que tengan suficiente moral para querer seguir jugando este match sabiendo además que van primeros de liga sí lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que este es el bando atacante obviamente a la hora de defender tienes un poquito más de ventaja se podría decir así lo que pasa es que Giants con la habilidad que tienen deberían por lo menos meter estas dos últimas rondas de ataque que les pondrían una posición un poco favorable por así decirlo a la hora de atacar de hecho estamos viendo un poco de juego de lurqueo el dron que viene muy muy cerca de Ryze le indica donde están hasta las minas de Gu consigue la baja sobre Vibu muy importante y ya empiezan a rotar creo que ahora sí el equipo de Giants se está enchufando un poquito más por lo menos con este tipo de juego en conseguir esa baja y de que cual ya está muy tocado no tiene C4 está jugando con los espinos Giants que tiene que controlarse y a ir metiendo por lo menos un par de rondas para ir al cambio de bando un poco más tranquilo sí un poquito más tranquilo al final lo que mencionábamos esta ronda podría ser bastante clave a nivel moral de momento Giants que ha entrado en plan sigilo y desde luego que ha dado buen resultado Spark de momento tiene esa posición que es bastante buena y oh que buena por de mía Stigl y la triple que se acaba de marcar quitados a Core Fama y Higgs impresionante como les ha pillado el lateral y como se ha hecho los tres con un cargador completamente de locura completamente de locura esto eso ha sido un fallo garrafal a este nivel estamos hablando de la proliga estamos hablando del primer equipo en la tabla no droneas bien piano se te queda escondido un jugador que estaba viendo yo con el espectador que estaba por esa zona superior y veo que hay un jugador ahí tan cerca y se le pone al lado Higgs no tenía ni idea estaba acostado en el suelo y el Jägger lo estaba mirando apuntándole mirándole no le disparaba hasta que se sumaba un poco más y llegaba a ver el cañón de Alfama ahí hace la primera baja hace la segunda logra conseguir la tercera sobre Corey vaya error tan grande por parte de Giants yo me digo vale hay Mute y hay un Mosey pero es imposible de que de esa manera no hayan conseguido ningún tipo de información y que se decolara de esa manera un jugador esto sentencia totalmente la ronda y cuidado por Sparks se quita a Ace y se queda únicamente esta Sofía encerrada y se lo lleva Stiggy cuadra de Stiggy y ronda que vuelve a notarse Vitality madre del amor hermoso como está Vitality y también madre del amor hermoso por el mal sentido de la palabra como está Giants es que Vitality está jugando bastante bien están jugando mucho team play están buscando están ganando mucho de los gunfights Giants que no sé que están jugando les veo desconcentrados les veo descoordinados falta el team play a la hora de que empiezan a jugar bien terminan despegando las rondas y de repente ocurre esto esto no es algo que pueda pasar en la proliga a este tipo de jugadores a ver una vez cada cierto tiempo logramos ver ese tipo de jugadas pero es que es un error garrafal que se le ha acercado casi que ha venido y le susurro en el oído oye que tal y le pego una cachetada es que me ha parecido inaudito cuando estaba los servers desde arriba de que veo que Stiggy está al lado de tres jugadores y es que logra ser la primera vale el segundo ok porque estás muy cerca y puedes tener una aco y te va a ganar te va a ganar esa 416C del Jagger porque es una de las mejores armas de defensa pero de que ya el tercero la información ha llegado tan tarde y consigue hacer esa triple con un solo cargador es que por Dios es una ronda regalada 5 a 0 Vitalikity que está a una ronda de hacer un bando defensor perfecto y estar en punto de partida que van a tener que hacer una remontada perfecta como la que hacía Arctic contra Existence en esos partidos que teníamos durante la Nationals que a la final gana Existence por un error de Arctic es lo que tiene que pasar aquí para que Giants intente ganar obviamente da un poco igual para ellos si pierden digo un poco igual porque están en una situación favorable en la tabla pero es que perder de esta manera para mí es poner en ridículo al equipo de Giants si al final echando un poco de cuentas es que yo creo que da completamente igual si pierden siguen estando clasificados yo creo que ya están dentro porque si Tim Empire ganase es que muy mal se tendría que dar a Giants pues si hay una pequeña posibilidad creo de que queden fuera pero sería bastante extraño por lo cual yo creo que este partido tampoco les puede importar en exceso ojo que sale este y se quita Rice espero que está pasando en este match súper raro la verdad todo lo que estamos viendo y lo mencionado vemos a un Giants completamente fuera que de momento ha dropeado dos rondas esta anterior y la del Sedax y vamos a ver si por lo menos esta consigue rascarla por lo menos una en el bando atacante o eso o están aquí esperando para irse a defensa y hacer un poco los milagros que les hacen falta de momento la posición en la zona superior es buena si de verdad que este y está enchufadísimo en este partido te lo quería decir quería hacer una referencia a Fosquito que Fosquito cuando se enchufa empieza a jugar bastante bien a jugar con agresividad y le termina saliendo porque ya con esa cuadra kill que conseguía en la ronda pasada gana confianza se ve mejor y que haces última ronda de defensa pues me hago una jugada agresiva salgo por el garaje me quito a la Sofía utilidad muy importante que pierde el equipo de Giants porque en este punto los stuns para quitar a ese jugador de baño que es Brit que ahora le empiezan a abrir el muro vienen muy bien empiezan a retroceder poco a poco yo que por lo que estoy viendo Vitality está enchufadísimo y Giants que está cometiendo errores y hasta dejar un dron para evitar este tipo de cosas si al final también es verdad algunas rondas han sido puro droneo Corey que sigue teniendo ese ángulo podría quitarse a Drift de en medio si aguanta esa zona de puro ese ángulo tan bueno para tener encerrado al que se suele colocar dentro de nevera que en este caso es Brit veremos a ver tiene que tener ese C4 todavía disponible que al final es lo que le puede un poco ayudar estando en esa zona y Corey que parece que ya abandona esa zona inferior para subirse de nuevo vuelven a dejarse Sticky vivo en esta zona inferior puede hacer mucho daño ahí lo tenemos me pega ahí se saca la cabeza un ángulo tremendo a través de la hatch busca que no haya nadie para hacer el refrag no lo hay Alfama que sigue buscando posible fallo del equipo de Vitality cuidadito con esa torreta que no se me hubiera que está disparando posiblemente un dron se lo quita la de en medio y cuidado con Sticky que parece que hace el cambio pisa una G.U. y cae al suelo la suerte por su parte Higgs que está arrastrándose y Alfama que está completamente cerrado así que no va a ser posible Team Vitality que anota un bando defensor de Perfect Vaya exactamente bando perfecto por parte de Vitality han jugado muy bien todas las rondas de hecho Bandy con escopeta me gusta verlo para jugar esa zona del baño le sacas muchísimo provecho porque esa escopeta te revienta pero es lo que vemos un bando defensor muy enchufado por parte de Vitality con un juego bastante cómodo arrasando por encima a los gigantes de hecho Sticky que juega muy bien siempre buscando lo que no se va a esperar Vitality el equipo de los Giants perdón con esa salida en el comienzo de la ronda consiguiendo la ronda la baja sobre Ace sobre esa Sofía y allí en esa zona del tren mirando a través de la trampilla cuando intentaran puxar el pasillo blanca elimina el Sledge ya está agitando muchísima potencia de fuego para el equipo de Giants empiezan a encerrarse poco a poco veíamos como el Thatcher conseguía la baja sobre sobre Sticky después pero quedaba tan tocado que a la hora de tocar el Gu caía Injur Alfama se encontraba ya en una situación complicada porque Vitality a la hora de defender en esta zona del bar se posicionaba uno en congelador uno en esa zona norte de la zona de Coca ahí cerca de la ventana donde se encuentra Hicks ahora mismo y otro más hacia la trampilla por lo que el fuego cruzado va a ser siempre muy bueno favorablemente para el equipo defensor 6 a 0 en el marcador a una ronda de Vitality conseguir los 3 puntos para mí aunque el equipo de Giants se pueda permitir la derrota perder 7 a 0 es una forma muy fea de perder la verdad si la verdad es que es bastante doloroso pero ya también aparte es lo que te menciono Aigar que yo creo que Giants ya está un poco desmoralizado no sé si enfocarán la defensa de forma agresiva de momento esa cámara que lanzan está buscando el observer y parece que no debería encontrarla esa cámara que lanzan de forma ojo porque madre mía ha caído fatal la cámara de hecho yo creo que no la ha tirado bien porque en esa posición un poco podía ver y lo he dicho esa cámara que lanzaba de forma agresiva imagino que para buscar un poco el juego en roaming para tener esa info de fuera y lo dicho un Giants que de momento estamos viendo en la zona superior a todo el equipo y no sé si quedará alguno de los roamers por esta zona de trenes esta zona de abajo de todas formas si estuviese alguien tenemos a Steve y con ese Jack lo va a encontrar lo va a deletear y es muy probable que se vean obligados el equipo de Giants a mantenerse los 5 en el punto de arriba te quería mencionar ahora mismo que lo que estoy viendo es un juego le ha hecho Wallback no saben que están ahí pero estoy viendo un juego por parte de Vitality muy de lurqueo de hecho están pushando por varias escaleras lentamente un drone por delante para decirle vale tienes una mina de Guaqui lo que sea analiza las huellas por debajo de la escalera what no me esperaba eso pero sí dice que consigue la primera baja sobre el mismo Stiggy ahí en la escalera pero que van pushando lentamente veamos si el equipo de Giants le ve el pie ay lástima quizás tenía que haber aguantado porque Cesar así le pilla disparando y parece que Giants se pone un poco en marcha de momento subiendo ese rapper cuidándose mucho las espaldas sabiendo que hay una Valkyria en marcha y que Stiggy está aquí arriba y se ha dejado la cámara le puede costar la vida ahora sí parece que van a abrir esta zona de piano un poco tarde diría yo para intentar pushear un minuto 25 y tienen a un jugador en piano en posición muy complicada pero bueno la habilidad de Giants quizás pueda un poco solventar el problema de que puseen por la zona de piano sí lo que me estoy dando cuenta es que los dos jugadores de Vitality que iban a intentar ese lurkeo por así decirlo por las dos escaleras son los dos que han caído y ambos a manos de Aces que ha estado muy atento en esa zona inferior creo que se esperaban un poquito de que el equipo de Vitality intentara pushar así ese cuatro casados cerquísima de conseguir un par de segundos más lo aguantaba y conseguía la baja porque tienen que tener cuidado con Ryze en esa zona de drip como conocemos ese cala en la comunidad española tienen que tener mucho cuidado yo creo que esta ronda por lo que estoy viendo creo que Giants va a empezar a enchufar rondas en este bando defensivo se les ve mucho mejor ojo Spar que se quita a Aces se quita también a Ryze buenísima porque iguala bastante las tornas ese humo puede ser bastante doloroso tienen que recular tres humos bueno dos humos que le quedan ahora mismo a ese smoke y que uy que un buen gualban de Corey escuchando como ponían las cargas se queda únicamente Breeze solo recibiendo mucho daño consigue tirar al fama muy poca vida Thatcher que tira para intentar abrir ese maestro que dejen de detectarle se lo quita de en medio 13 segundos complicadísimo lo está puseando de hecho Corey se lo quita podría hacerse la triple se tira a buscarlo lo sabe la triple increíble como le acaban de meter un 7 a 0 cuando estaba sin vida y sin tiempo para acabar la ronda no me lo puedo creer situación favorable para Giants situación muy muy favorable para Giants para meter esa ronda era un 1 contra 3 tenían que haber aguantado ángulos todos ellos y que han hecho ha piqueado el maestro ha muerto ha piqueado el smoke ha muerto se esconde el último en el congelador y Britta ha entrado haciendo un prefire muy típico porque te puedes esperar un jugador ahí en esa pequeña esquina y se lo ha terminado cargando 7 a 0 en el marcador partido impresionante por parte de Vitality que se les ha visto mucho mejor que el resto de toda la temporada y un Giants que pierde feamente totalmente yo creo que desenchufado de todo el partido sí parecía no sé que estaban dormidos algo ocurría ahí hemos visto varias rondas de puro tropeo varias rondas también de tropeo por parte de no haber droneado y esta última que pintaba tan bien yo creo que mejor ha pintado para Giants junto a la primera que habían hecho donde Corey no tenía nada de suerte con esos wallbands donde gastaba un montón de balas pero no conseguía eliminar a ninguno de los integrantes de Vitality lo dicho esta última ronda la tenían hecha habían tirado bien los humos tenían cerrados sabían perfectamente por donde iba a pusear este último integrante de Vitality y aún así se hace una triple en apenas 10 segundos y consigue sacarse el 7-0 es que estaba tocadísimo tenían toda la info como dices tú es que era una posición perfecta para el equipo de Giants y terminan dropeando la ronda porque lo que han hecho es dropearla tenían que haber aguantado mejor los ángulos si no me equivoco el smoke todavía ha tenido humos estamos hablando de que el Thatcher estaba en una situación de 30 de vida si no me equivoco tenían hasta un lesion porque si se comía un par de goose podían conseguir una situación aún más favorable todavía pero nada Vitality muy enchufado termina metiendo la ronda un Giants que lo veíamos con muchísimos errores sobre todo de droneo que lo hemos estado hablando durante todo el rato de cómo se les colaba un Stigy en la zona de piano y consiguió una triple kill en un segundo salía de forma agresiva por la zona de garaje de que si vas a hacer rappel por lo menos yo que no juego en pro league ni siquiera nunca he llegado a un nivel tan alto si yo voy a hacer un rappel por esa zona siempre dejo un drone en la zona de garaje porque es de esperarse un juego agresivo por esa zona que te puede saltar por la puerta te pueden hasta abrir el muro y salir muchísimos fallos por parte de Yayas de que aunque se pueda permitir una derrota perder 7-0 para mí es algo muy feo por muy grande que pueda ser te deja mal obviamente puede ser se lo han tomado muy relajado todavía le quedan un par de partidos van a ir a Japón y en Japón van a estar mucho más enchufados obviamente no los podemos esperar pero Vitality ha jugado muy bien ha aprovechado sus cartas ha encontrado todos los errores por parte de Yayas y les han metido la paliza porque se puede decir claramente que es una paliza es una completa paliza que deja además a Vitality en una posición bastante buena en la tabla y nosotros que tenemos entrevista con Bibuf a ver qué nos trae no No, no. I feel pretty, like, I don't know. It's very weird, but happy. I would say that. So why is it weird? Would you care to elaborate on that? Like, we know we got a bad second half. We did well against Chaos. They came back, but we managed to take the win. But after, against G2, Empire, and even for Navi for the first game of the half, we're just playing bad. We were not in a good mood for the team. I don't know. We tried. We worked hard. Hemos probado algunas análisis, analizamos las vías. Hemos hecho nuestro trabajo en la primera temporada, la primera mitad, pero no funcionó. Después de la matcha contra Umpire, sabemos que no tenemos la oportunidad de ir a Japón. Así que sabemos que no podemos ser relegados con la muerte de Chaos. Así que solo queremos jugar nuestro juego, tener divertido, y veremos. Los Giants, los Revolts, aquí en la Liga de la Francia. Cada match que estamos jugando contra ellos es muy difícil y ganar muchas veces contra nosotros. Y solo jugamos sin pressión y funcionó. Incluso en la última round, fue increíble. Así que no sé cómo estaría feliz, creo. Definitivamente en la última round, la manera que Brid fue jugando perfectamente. Todo su movimiento, su pre-aim, todo fue 10 de 10. Yo tengo una pregunta para ti sobre eso. ¿Tienes que donde se encuentran ustedes? Porque te dije que para ti, es una combinación de feelings, ¿verdad? Porque estás en limbo entre que no te va a ser relegados, es muy unlikely. Y que no te va a ser capaz de llegar a Japón. ¿Tienes que eso está jugando en tu mentalidad ahora? Porque sé que puede ser una posición difícil de ser como un equipo. Pero un 7-0, incluso si los Giants están jugando muy bien, tiene que haber algo que suceda en la columna de la positiva para ustedes en Vitality. Creo que solo jugamos todo el juego cuando no tenemos mucha pressión. Y es complicado cuando jugamos en Pro League, para no tener pressión. Porque creo que todos tienen la presión, incluso los G2, los Giants. Porque es un Pro League match. Así que no quieres ganar. Así que tienes la presión. Y creo que en la primera half, lo que funcionó para nosotros, fue que nos fuimos los underdogs. Nos fuimos el cambio con Stiggy. Nos fuimos de la Liga de la Challenger. Incluso si tuvimos una buena temporada regular, Navi nos golpeó en el final. Y tuvimos un chiquísimo match contra Secret. Era un chiquísimo. Así que nos fuimos totalmente underdogs. Y nos fuimos muy bien con el cambio de Stiggy. Así que no tuvimos mucha pressión en la primera half. Pero después de esta half, nos fuimos thirdos. Y nos dijimos, ok chicos, los japoneses, podemos ir a Japones. Y creo que nos fuimos demasiado pressión en nosotros. Y no jugamos nuestro juego. Y ahora no tenemos la pressión. Estamos jugando con los Giants. Ok, son los primeros. Tal vez uno de los mejores equipos, si no los mejores equipos del mundo ahora mismo. Así que solo jugamos nuestro juego. Nos fuimos en el café. Es una de sus mejores mapas. Ok. No te preocupes, guys. Solo jugamos. Ya. Bueno, se parece que está realmente funcionando para ustedes. Es recuerda a, por ejemplo, Sisu, Season 6 Finals. ¿Recuerda cuando ellos jugaron? Just lo que ellos jugaron. Lo que ellos jugaron para ellos. Así que lo que nos dice, es que ustedes, ya que hemos conocido esto por un tiempo, ustedes son un gran talento con mucho potencial. Y, ya sabes, sigamos en el pecado, no es la mejor posición, nunca. Entonces, al menos eso es lo que sea. ¿Es algo que quieras decir a la gente que le veía a la gente, 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 a lo que la team o algo así? A la gente, a la gente, a los usuarios, a los supporters que están viendo en este, incluso con la segunda half-season, que, Y todos están siempre ahí y se siente muy armado con el corazón, así que muchas gracias por su apoyo, la vitalidad de nos dar la clave para volver a la segunda half de la temporada. Y para los que no conocen todavía, pero creo que Fabián no es el mejor jugador, es Bride, sorry. Fue un gran ganador de Bride, pero muchas gracias, Bebu, y felicitaciones a no solo un gran ganador contra una gran equipo, sino un 7-0 encima de eso. Gracias. A Bebu del mundo, dejando quizás un poquito a un lado a Team Empire, decía que el mejor equipo, quizás uno de los mejores. Y desde luego que mucha enhorabuena, también le felicitaban a ese Bride en esta última ronda, donde veíamos que, por lo menos, como decían, estaba apuntando siempre a las posiciones exactas, en momentos exactos, y por esa misma razón ha conseguido llevarse a los tres integrantes de Giant sin ningún problema. De hecho, lo veíamos, la última kill, cómo descansaba posiciones y sabía dónde iba a estar y dónde apuntaba justo tenía la cabeza. O sea que, 10 de 10 en eso. Por otro lado, también le preguntaba que por qué piensan que se les ha dado también el partido contra este Giants, a lo que Bebu también mencionaba que, bueno, que en parte, durante este tiempo han podido ver que ya no les da tiempo a llegar a Japón, que por mucho que vayan ganando y ganando y ganando, no van a conseguir estar en ese top, ¿no? En ese top 2, que es lo que permite que puedas ir a Japón en esta Pro League. Con lo cual, en el momento que han visto que jugaban contra Giants, que ha hecho nuestro, bueno, nuestro querido equipo Beb Vitality, es simplemente jugar su juego. Es lo que él decía. Decía, durante todas las jornadas de Pro League hemos tenido mucha presión encima, tenemos que seguir luchando, siempre han estado en una posición media, incluso media alta de la tabla y nunca han conseguido posicionarse arriba, arriba del todo. Con lo cual mencionaba que si ahora les tocaba contra Giants, pues con jugar tranquilos, sin ninguna presión, porque ya no pierden ni consiguen nada, iban a hacer un partido bueno y eso es lo que ha ocurrido. Así que ahora nos despedimos de momento de este partido y en nada pasamos con el siguiente. No os mováis. No os mováis. No os mováis.